... Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Leonardo, encantado. Leonardo, ¿por qué te gusta Vox? Me gusta por la diversidad, por el cambio y la novedad que está trayendo al país y también me gusta porque yo soy, personalmente te lo digo, soy bisexual y me siento identificado mejor con Vox que con otro partido político, la verdad. Porque la verdad, ahora mismo todos los partidos políticos que están en España mienten, son corruptos y yo no he visto corrupción en Vox, por lo menos. Y al menos, pues, ya que no han gobernado, ¿por qué no vamos a intentar que gobiernen para ver cómo gobiernan? Y si gobiernan bien, pues ya está. Porque lo que no ha pasado, o sea, no hemos probado cómo gobierna Vox. O sea, que si a lo mejor gobierna bien, ¿qué pasa? Es que es eso, ¿sabes? O sea, ojalá les den la oportunidad de gobernar para que al menos tengan una oportunidad para dar visibilidad y demostrar lo que puedan hacer. Gracias a ti. En la primera vuelta, dejando atrás al candidato de derecha tradicional y pasando a segunda vuelta. ...scores dangerous victories, as we saw recently in Colombia. Sin justicia, no hay democracia. Yanine Áñez Chávez, presidente. Muy estimados organizadores. ...de cómo defender la vida y la libertad sin ningún tipo de complejo. ...Donald Trump. ...de Hungría, su primer ministro, Víctor Orban. Es un placer de dar paso al discurso de una mujer que ha hecho y hará historia. Con todos nosotros, la próxima primera ministra de Italia, la dona Giorgia Meloni. Querido Santiago, amigos de Vox, lamento mucho poder estar allí físicamente con vosotros en este gran día de viva. Y por ello tengo el honor de presentar al primer ministro de Polonia, Mateus Morawiecki, a quien acompaña el presidente de Vox, Santiago Abascal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por invitarme! ¡Gracias! 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 Decida que España recupere su soberanía. Querido primer ministro Mateus Morawiecki, ¡Viva Polonia, viva España y viva la Europa de las naciones! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Santiago Abascal. A continuación, como hacemos en todos los actos de Vox, procedemos a escuchar en silencio el himno nacional. Muchas gracias.